hay una noche en la que todos nos sentimos orgullosos de nuestras raíces una noche en la que peleamos por nuestra libertad una noche en la que todos unimos nuestras voces mexicanos al grito de fiesta ven a dar el grito este trece de septiembre ven a festejar tu orgullo mexicano la mejor fiesta patria ven y da el grito toma mucho tequila festejemos el orgullo de ser mexicanos duelo de cumbia señora dinamita al honra caña de aero muy camacho tú decidiste dejarme yo no lo pude evitar sé que dejaste de amarme con esto me vas a matar te quiero mucho mi vida yo no lo puedo aceptar que te vayas tu querida no te voy a perdonar duelo de cumbia además los grupos de caza heroica banda show dj mus y animadora agustín shorts y antojitos mexicanos mexicanos vivan los héroes que nos nacieron patria vivan hidalgo y morelos chinguen a su madre los gavachos por culero snackbar diecinueve no faltes no 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 l no 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 no